Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y esta vez, ¿qué sabemos hasta ahora del nuevo elenco de Power Rangers Dino Fury? Sabemos que la pandemia no solo ha afectado muchísimo al mundo y a la vida de todos sus habitantes sino que también a la industria del cine, el teatro y la televisión, los cuales se ven súper afectados con todo esto Todos hoy en día están adaptándose a protocolos dificilísimos de seguir Imagínense grabar una historia de amor sin poder darse un beso o grabar una serie de contacto físico como lo es Power Rangers Son tiempos difíciles, pero por suerte la producción de Power Rangers se encuentra en Nueva Zelanda lugar del mundo donde al menos la pandemia está controlada y se comprobó también que no hay transmisión comunitaria por ende, producciones de televisión como Power Rangers ya fueron aprobadas para poder realizarse Siguiendo las líneas del protocolo necesarias para evitar futuros contagios Dino Fury está cada vez más cerca de comenzar a grabarse Agosto, ya estamos en el mes en el cual se anunció que comenzaría la producción pero poco y nada sabemos aún del elenco de nuevos Rangers, aliados, villanos, cómicos Por la situación de la pandemia se cancelaron eventos como el Power Morphicon en los cuales seguro veríamos revelado al nuevo elenco allá por junio, julio, no me acuerdo bien cuándo era la fecha pero más o menos por ahí Todavía estamos esperando y estamos ansiosos por saber quiénes serán los actores que vestirán esos tremendos trajes Además Beast Morpher segunda temporada, déjenme decir, en mi opinión dejó la vara muy alta respecto a todas las emociones que muchos sentimos Así que no nos queda otra que esperar más y más respecto a todo lo nuevo que vaya a venir en la serie El único dato que sabemos de Dino Fury es que por la situación de la pandemia tan solo se eligió a gente de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda para el programa, a pesar de que la convocatoria era abierta para todo el mundo El tiempo pasa y estamos a la espera Muy pronto no solo vamos a conocer a los nuevos héroes sino que también comenzaremos con las teorías y fotos filtradas de las grabaciones para ver qué nos tiene preparado Power Rangers para el futuro Amigos, no veo la hora de que ya todo esto salga a la luz O sea, necesito urgente que caiga nueva información de Power Rangers Sabemos que es una locura la cantidad de cómics nuevos que están saliendo Las líneas de juguetes también están increíbles En estos días, en los videos anteriores estuve publicando y siguen saliendo más, más y más También está esta confirmación de que Netflix realmente está interesado y está en charlas con Boom Studios para poder realizar una serie animada acerca de Power Rangers que está dentro de sus intereses Son muchas cosas las que están surgiendo que obviamente dentro de todos los planes que Power Rangers tenía planeado para este año se ven un poco retrasados por el tema de la pandemia si quisieran hacer otro live action pero por ahí para más adultos o lo que sea es como un poco más complicado porque todas las producciones en sí están un poco frenadas pero realmente déjenme decirles que creo que cuando ya se calme un poco más todo esto y podamos seguir adelante y pase todo este mal momento que estamos viviendo creo que Power Rangers va a hacer millones de cosas más Ah, y no nos olvidemos que hay una película en preproducción también así que son muchas las noticias buenas que hay para Power Rangers Amigos, si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video arroba nico.diasiencio es mi Instagram, me pueden seguir y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video ¡Chau!